Bienvenido, bienvenida al día 8, ¿Qué quiero?, y a la semana 2 de nuestro reto de meditación de 21 días. Con el conocimiento y el sentido de libertad expandido que logramos en la semana 1, podemos ahora pasar de prepararnos para la abundancia a crear conscientemente una vida en armonía con nuestros más grandes deseos, pasiones y propósitos verdaderos. Deepak comienza esta semana con la siguiente pregunta importante para el alma, ¿Qué quiero? Posteriormente, nos ayuda a centrar nuestra atención más allá de los deseos de nuestra mente y nuestro ego, para adentrarnos en nuestros deseos más sinceros y así crear una vida con propósito, plenitud y destino. Vayamos hacia nuestro interior mientras Deepak nos ayuda a escuchar los deseos de nuestra alma. Over our past week together, we embarked on a courageous exploration to examine our perceptions and inner state of being as we identified and released limiting thoughts and beliefs. Now we stand before an open field of infinite possibility. Our quest this week is to discover and cultivate our true purpose and destiny. Today, we'll use our mind, heart and soul to become clear on what is truly important so we can pursue these things with intention, focus and awareness. Durante nuestra primera semana juntos, emprendimos una valiente exploración para analizar nuestras percepciones y el estado interior del ser, al identificar y liberar pensamientos y creencias limitantes. Ahora estamos frente a un campo abierto de posibilidades infinitas. Nuestra búsqueda esta semana es para descubrir y cultivar nuestro verdadero destino y propósito. Hoy, usaremos nuestra mente, corazón y alma para tener claridad en lo que realmente es importante. De tal manera que podamos ir en su búsqueda con intención, enfoque y conciencia. As we make ourselves comfortable for meditation, let's contemplate today's centering thought. My heart knows the answer. My heart knows the answer. Mientras nos ponemos cómodos para la meditación, vamos a considerar el pensamiento central de hoy. Mi corazón sabe la respuesta. Mi corazón sabe la respuesta. Mi corazón sabe la respuesta. Y eso es. No importa. naturalmente y esfuerzo. Become aware de tu cuerpo y release de ninguna tensión que se puede holding on a. As you release y breathe, alowá yourself to become calm y peaceful. Ahora, silencio, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es mi deepest, más heart-fuelto desire? Give yourself a moment to observe what arises within you. Ahora, por favor, siéntate cómodamente con las manos sobre el regazo. Despacio, cierra los ojos. Respira naturalmente y sin esfuerzo. Sé consciente de tu cuerpo y libera toda la tensión que pueda haber en él. Mientras liberas y respiras, permítete estar en calma y en paz. Ahora, en silencio, pregúntate, ¿qué quiero? ¿Cuál es mi deseo más profundo y sincero? Date un momento para observar la respuesta que emerge de tu interior. Many times, when we ask ourselves what we want, our minds and egos may quickly answer and material objects come into view. I would like a big house on the beach or I would like to own a motorcycle. These desires are not only common, they're also perfectly wonderful dreams, dreams that may also contain further insight about our inner truth. Muchas veces cuando nos preguntamos qué queremos, nuestras mentes y egos pueden responder a toda prisa y pensamos en objetos materiales. ¿Me gustaría una casa grande en la playa o me gustaría tener una motocicleta? Estos deseos no solo son comunes, también son sueños perfectamente maravillosos, sueños que pueden darnos una mayor comprensión de nuestra verdad interior. If you ask the question again, this time moving from the mind to the heart, we may connect to a deeper meaning. If the answer that came up for you the first time was, I'd like a big house on the beach, perhaps when asked from the heart, you are guided to the place within that seeks to strengthen your connection with nature or longs to find a place of quiet and solitude. If a motorcycle was on your wish list, you may now be connected to the place in your heart that is craving a sense of freedom. So let's ask the question again, moving just a little closer toward discovering what we really want. If we ask the question again, this time going from the mind to the heart, we can connect with a deeper meaning with a deeper meaning. If the answer that came to you the first time was, I want a big house in the beach. ask the question if you want to ask from the heart, this time is to lead to the interior that seeks to strengthen your connection with nature or that anhela a place of quietude and solitude. Si en tu lista de deseos apareció una motocicleta, tal vez ahora estés conectado con el lugar en tu corazón que anhela tener una sensación de libertad. Así que vamos a repetir la pregunta para acercarnos un poco más a descubrir lo que verdaderamente queremos. Place your hand over your heart Bring your awareness to the rhythmic flow of your breath Visualize your heart joining in with the natural steady rhythm With each inhalation and exhalation peel your entire being let go as you gently move deeper into your heart Quietly ask again What do I want? What is my deepest most heartfelt desire? Listen carefully to hear the answer that lives within the song of your soul. Coloca la mano sobre el corazón Lleva tu conciencia al flujo rítmico de tu respiración Visualiza tu corazón alineándose con el ritmo regular y natural de tu respiración Con cada inhalación y exhalación siente como todo tu cuerpo se deja llevar mientras poco a poco te adentras aún más en tu corazón En silencio pregunta de nuevo ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi deseo más profundo y sincero? Escucha con cuidado la respuesta que habita en el interior del canto de tu corazón ¿Cuál es la resonancia de tu alma? En silencio repite el mantra OM VARUNAM NAMA que significa mi vida está en armonía con el universo OM VARUNAM NAMA Sigue repitiendo el mantra en silencio Yo estaré atento al tiempo transcurrido y al final me escucharás hacer sonar una tenue campana que indicará que es momento de liberar el mantra y al final amor ¿Cuál es laита ¿Cuál es la atención 成 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! Es momento de liberar el mantra. Toma un instante para descansar y respirar. Cuando te sientas lista, listo, abre los ojos poco a poco. Durante tu día, note los deseos que vienen a la mente y atención a los sensores y los sensores que acompañan. Keep the soul question, what do I want, with you, as you travel through the week with us. There is no right or wrong answer. Awareness of what you really want is what will truly motivate you to passionately seek and fulfill your unique life's purpose. A lo largo del día, observa los deseos que te vengan a la mente y pon atención a los sentimientos y significados más profundos que los acompañan. No te olvides de la pregunta del alma, ¿qué quiero?, mientras vivimos esta semana juntos. No hay respuestas correctas ni incorrectas. La conciencia de lo que realmente quieres es lo que te motivará a buscar compasión, tu propósito único en la vida y a llevarlo a cabo. Juntos, vamos a repetir el pensamiento central de hoy. Mi corazón conoce la respuesta. Mi corazón conoce la respuesta. Namaste. Mi corazón conoce la respuesta.